Si el contribuyente necesita tiempo para hacerlo, nosotros lo vamos a esperar y vencido ese tiempo sí lo llevaremos. Le vaciaron dos cargadores, porque yo vi cómo ponían de vuelta a otro cargador y le seguían tirando, porque yo estaba ahí para gritar, para distraerlos un poco para que los otros oficiales puedan hacer algo. Me golpearon, no hubo secuelas, no estoy lastimado ni nada, me pegaron dos culatazos y me pegaron un par de piñas. No pensé realmente íntimamente que esto podría derivar en hechos de tal magnitud de violencia. ¡Rosé! ¡Rosé!